Hola gente de Shock, ¿cómo están? Estamos acá otra vez y hoy vamos a hablar de la tecnología en la ciencia ficción. Esa tecnología que vimos en la pantalla grande y en la pantalla chica que terminó convirtiéndose en hecho, cosas que terminaron siendo creadas en el mundo real. Podríamos decir que estamos viviendo el futuro, en muchos casos ya pasamos incluso la fecha futura de varias obras de ciencia ficción como Volver al Futuro. Antes de empezar con esta lista, con estos inventos que terminaron creándose realmente, vamos a sacar esos dos que fueron inspirados directamente por Volver al Futuro, como las zapatillas autoajustables de Marty McFly en Volver al Futuro Parte 2, que fueron ya creadas por Nike, salieron a la venta en el año 2016, cada par sale más o menos un millón y medio de dólares. Y también tenemos casi prácticamente en la realidad las patinetas o skates voladores, que también vemos en Volver al Futuro Parte 2, y decimos prácticamente porque todavía no están 100% hechos, son un prototipo, pero ya casi, señores, ya casi. Por un lado, en 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick y en Blade Runner de Ridley Scott de 1982, vemos un pequeño aparatejo, una pequeña tecnología que también hoy por hoy es tan pero tan habitual que la tenemos hasta en nuestros celulares. Así es, hablo de las videollamadas o videoconferencias, algo que en ese momento era increíblemente futurista, especialmente en la película 2001, que es de 1969, era una locura, era como, puedo hacer una llamada telefónica y verle la cara a esta persona, pero sí, ahora es algo tan común gracias a aplicaciones como Skype, Whatsapp, o ni más ni menos que FaceTime de Apple. Increíble, una tecnología muy, muy, muy divertida que existe. Star Trek es otra serie, Viaja a las Estrellas, que fue un semillero de tecnologías varias que actualmente existen. Puntualmente, un aparato que llamaba el replicador o el replicator, que duplicaba objetos así casi de la nada, no tenemos exactamente lo mismo, pero sí tenemos las impresoras 3D, que hoy por hoy hacen cualquier objeto que metamos en la computadora y sale creado, ¿no? ¿Sí? De manera tridimensional, con plástico. Una cosa increíble que hoy por hoy está siendo usada para todo tipo de cosas, se le está dando todo tipo de usos. Y también tenemos, en el Viaja a las Estrellas, un pequeño aparatito que se ponían, era como un lente que se ponían los personajes. También lo vimos en Dragon Ball Z, usado por los Saiyans. Lo que tenemos en el mundo real, similar a eso, es el Google Glass o los Google Glasses, los anteojos de Google, que nos permiten mandar mails, grabar cosas, e interactuar mediante realidad aumentada con todo lo que nos rodea. Pero ¿saben qué? Todo eso no sirve para nada si no nos dice exactamente cuál es el nivel de poder que tienen nuestros enemigos. De Star Wars en particular no queremos hablar porque estamos algo enojados, especialmente porque todavía no crearon los sables láser y no podemos desmembrar personas, pero sí acaba de salir, en realidad va a salir a la venta en este año 2017, los Hover Bikes, que son como los Speeder Bikes, las motos que vemos en el retorno del Jedi, estas motos que explotan. Bueno, así es, un grupo de cerebrados crearon una cosa increíble, que es como una motito que explota, con un sistema similar al de los helicópteros, pero más contenido, que no sabemos cuánto va a salir, pero prepárense para vender a sus madres. También tenemos Minority Report, esta película increíble de ciencia ficción, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, que nos presenta un montón de cosas tecnológicas muy interesantes, algunas que existen no de la misma manera. Por ejemplo, en la película Tom Cruise va caminando y hay un montón de escáneres, que le escanean la retina y le dirigen publicidad customizada con su nombre. Le dicen, por ejemplo, hola, no me acuerdo cuál era el nombre de la película, pero le dicen, hola, ¿cómo estás Tom Cruise? Tenemos este perfume para vos. Pero sí, algo que vemos en Minority Report y es considerablemente más útil, es esta interfaz de tecnología, en realidad aumentada, que maneja Tom Cruise mediante movimientos de manos. Lo podemos hacer en nuestra pantallita de celular, hacemos, uy, eh, movemos cositas, pero también hay un aparatito muy nuevo que se conecta a una computadora y con el cual podemos hacer prácticamente lo mismo. Manejamos con la mano lo que estamos viendo en la computadora. Tecnología real, señores, así estamos viviendo en el futuro. Antes de terminar vamos a dar una mención especial a El Demoledor o Demolition Man, esta película de ciencia ficción de 1995, protagonizada por Sylvester Stallone, en la cual una de las cosas más interesantes que vemos es el sexo virtual. Las personas tienen relaciones sexuales sin tocarse, se ponen unos cascos y hoy por hoy tenemos exactamente eso. Desde el año 2016, con la salida del casco de realidad virtual Oculus Rift de Sony, las productoras de pornografías empezaron a hacer contenido puntualmente para esta nueva tecnología. Una locura y prepárense para no salir nunca más de sus casas sin tener ningún tipo de interacción social. Y finalmente tenemos a los Jetsons, o los supersónicos. Esta es animada de Hanna Barbera de los años 60's, una serie increíble de esta familia que vive en un futuro increíblemente lejano, pero del cual salieron un montón de cosas. Hasta las barradoras automáticas que hoy en día existen con el nombre de Rumba, que en realidad son más famosas para oficiar como transporte público de gatos en YouTube, más que por sus habilidades para limpiar la casa, pero funcionan, son reales. Y también vimos las camas solares en los supersónicos y hasta las caminadoras automáticas de perros como la que pasea Astro. Sí, sí, esas cosas realmente existen. Pero ¿saben qué? Todo esto no importa, porque todavía no existen las pequeñas pizzas deshidratadas de Volver al Futuro que las metías en un mundo y se agrandaban. Esas no existen, así que esta lista no... No, 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 no.